Miren, miren el cardumen, para donde viene el cardumen de peces, miren Ya vieron, se está formando como una nube negra, miren, todo ese es puro peces Es que eso es lo bonito, que ustedes lleguen aquí, pregunten, vean No es solamente mirar las piedras, sino observar la naturaleza Miren, ¿por qué es mucho que los van a dejar? No, el tren no los vea, ya es el último viaje ¿Ya el último? ¿Ya salió? Sí, ya no los vea ¿Alguna cosa hay comida para los tibrones? ¿A quién echamos primero? El más gordito No, no, a estas horas dejan de estar lleno No, no, no No hay por dónde cogerlo, pues Hay más carne La idea es que el turismo se vaya alegre de aquí Bueno, ahí viene el pecado, graba Ahí vamos a grabar, bueno, primero vamos a ver, aquí está el río Por acá está el mar y aquí está el amigo Montesino Con parte positivo Ahí viene algo Bueno, graben, graben, graben Que viene el pecado El que adivine la próxima pregunta se le reclama el pecado Cayo, picó algo, ah, picó Vamos a ver que es el que viene Bueno, bueno, lo que sea Ahí está Sí, señor Aplauso, aplauso Aplauso, no joda ¿Cuándo habíamos tenido el honor de ver una pesca en Boca de Ceniza? Yo primera vez Qué vaina bacana Ese que es? Este es un chivo Este es un chivo Le llaman ni culo, le llaman capaz Te lo vas a llevar, Irina Irina, hay crema, hay crema grande Es más grande allá abajo Cómpralo, cómpralo para el desayuno Ah, no lo vas a comprar Pregunta cuánto vale ¿Cuánto cuesta? Ahí están los tres Ahora los miramos Vamos a hablar de precios ahora fuera de cámara Bueno, cortamos aquí para hablar de negocios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video